En este video vamos a ver cómo recuperar nuestra cuenta ClickFunnels si en algún momento decidimos ponerla en pausa o darla de baja. Para esto es muy sencillo, vamos a ir a la página de ClickFunnels, vamos a hacer un clic en MemberLogin y aquí vamos a elegir la cuenta de FunnelMixer. Damos un clic a Login y automáticamente nos va a llevar a la sección donde tenemos que elegir la cuenta que queremos activar. Le damos un clic a Upgrade y nuestra cuenta vuelve a estar operativa. Por supuesto tenemos que volver a aceptar los términos y condiciones en tanto de afiliados como del uso de ClickFunnels. Le damos Submit y la cuenta queda validada nuevamente. Es así entonces cómo reactivamos una cuenta si por el motivo que sea decidimos en su momento ponerla en pausa o desactivarla. Un detalle importante es que ahí donde yo puse o elegí la cuenta de FunnelMixer, que era la que tenía en pausa, la que puse en pausa para esta demostración, ustedes van a tener que elegir su propia cuenta de ClickFunnels. Parece tonta la recomendación, pero quiero estar seguro de que se entiende. Ustedes tienen que reactivar la cuenta de ClickFunnels utilizando los mismos datos que usaron en su momento para darse de alta, tanto el email como la contraseña. Si te ha gustado este video, no olvides dejarme un comentario justo debajo de él en la publicación de esta página. Y por supuesto, registrarte para los 14 días de prueba de ClickFunnels. Como usuario registrado en mi cuenta de ClickFunnels, podrás acceder a más de 120 días de formación, más de 100 entrevistas a profesionales, 300 videotutoriales, 500 funnels analizados y 140 funnels listos para usar, que podrás incorporar a tu propia cuenta de ClickFunnels. Regístrate ahora mismo en clickfunnels.com barra Ariel. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Y si quieres participar de nuestros lives diarios, no dejes de unirte a mi grupo de Facebook. Gracias.